Hey amiguitos, el día de hoy vamos a reaccionar a videos de Free Fire muy extraños Como este video donde tenemos un pana jugando Free Fire en su televisor ¿Cómo? Y también vamos a estar viendo que te dan por subir a nivel 102 Wow, 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 wow Pero antes de comenzar con este video, todos suscríbanse a mi canal ahorita mismo y dejen su like si aman a su mamá ¡Claro que sí! Ahora sí, sin más que decir, comencemos Ojito, a ver, empezamos fuerte, ¿eh? ¡Miren, miren, miren, miren! La sola habilidad de la araña ¡Ay! ¿Cómo hizo eso? ¿Eh? ¡A la vez, tía loco! ¡Ese celular de su tío! Chicos, ¿cómo juega él? A ver amiguitos, comentenme en qué celular juegan ustedes ¡Ay! ¡Qué bruto, pocalicero! ¡Ay, pero esto está en... ¿en qué? ¿En Bangladesh? ¡O en árabe! Creo que en árabe A ver... ¿Cómo es el Free Fire en árabe? ¡Ay! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué fue? ¡Eh! ¡Oh! ¡Lo encontré, bro! ¡Lo encontré, bro! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Eh! ¿Cómo... cómo usar planeador si ya no existe ahora? ¡Hasta yo quiero saber, pero no sé! ¡Oh, chicos! ¡Pi! ¡No! 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 ¡No lloraré! Chicos, dejen su like y un corazón amarito en los comentarios Si extrañan al pic de antes ¡Ah! 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 como le eliminaron lo eliminaron de un franca de bro hay no ya llegó ya llegó el javi bien uy bro a la bestia parece estosa parís que tiene una metralleta y una metralleta y una metralleta chicos de encima se burla hay esa motiza que me hizo un lorizano te digo si tengo las pruebas y el vídeo donde te gané a ti jugando en teléfono sin olvidar que esa vez también le gane a elegante miren chicos el oro hizo el oro hizo un emotivo insano bros que estás haciendo chamaco una motiza una motiza insana que es eso chiquito que te pasa hijo que tienes hijo la emotiza insana ay estuvo cerca eh cielos que macizo miren aquí aquí capella se llama canewa ay qué hermosa chicos guau qué linda eh es hermosa hey qué es esto guau pero qué es esto hey se le metieron los demonios a free fire hey pierre y y y miren estos del pp en la vida real chicos guau guau Wow, Luquito Dejen su like si creen que está bonito Claro que sí A ver, amitos, aquí tenemos una Luz Royale antigua A la bestia, que viejos recuerdos, amitos Coménteme si llegaron a jugar En esta Luz Royale, chicos Wow, que tiempo, pero Quisiera que regrese así la Luz Royale Ahora son bastante feas, la verdad, eh Pero así la Luz Royale Eran bastante épicas, bro Uy, le salió, bravo Eso sí que es otra onda Ojo, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, bro? Tiene... Tiene dos freefiles abiertos ¿Cómo es eso posible, chicos? A ver, déjen su like si creen que lo intenten Ay Ay, bro Pero cómo lo hace, eh Creo que se descarga una aplicación Está jugando Dos veces freefiles en el mismo teléfono ¿Cómo es eso posible, chicos? Ay, huele mi mente Level up Wow, chicos, miren, aquí tenemos un pana que ha subido al nivel 102 Ey, miren qué le dio Aunque me... Parece falso, eh Parece falso Bueno, pasemos al siguiente video Uy, otro por acá A ver Sí, como si estas cosas pasaran No, este es falso Este es editado No tengo pruebas Pero tampoco dudas Miren, chicos Este pan está jugando freefire en el televisor ¿What? ¿Será real? Uy, pero qué insano, bro No, 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 no Esto es editado Imposible No se puede jugar freefire en un televisor, bro Creo que es muy obvio que sí Ojo, pero miren cómo... Es que se mueve Se mueve Como si estuviera jugando de verdad, eh ¿Mir? Mmm... No sé, no sé No lo sé, Rick Parece falso No lo sé, Rick Parece falso ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Está bueno, tetito! Chicos No me quería poner triste Pero miren, freefire de 2017 ¿Estás llorando? ¿Qué? Yo nunca Qué buenos tiempos, amiguitos Eh, eso es cierto Hay puro matero ahora, eh Hay puro tóxico, loquito Puro hack, bro El freefire ya no es como antes Miren, chicos Qué toxicidad, loquito ¡Ah! Son eventos antiguos El samurai Ah, es verdad, chicos Garena decía que las cosas Eran exclusivas Pero al último Los trajo de nuevo, eh Trajo hasta los pases Élites antiguos, bro No puede ser, chicos Ya no hay exclusividad En el juego La verdad Las cosas como son Miren, amigos Aquí tenemos las armas Ay La arma dragón La arma tiburón Esta es la cobra A ver Ojo Este es un dragón también Uf, loco Está épico, eh Miren, freefire con Con Puggy Obvio Chicos, dejen su aire Si creen que freefire Le gana a Puggy Eso es cierto Eso es cierto Sí, señor Ojito A ver ¿Qué está haciendo? ¡Ay, qué insano! Uy, sí Ya está muy creíble Imposible, eh Nah Eh Digo, fue hasta el avión Y el dragón Compadre Así será sin mortal En entrenamiento Papito Miren ¡Qué ofertón! Ay, papito Si te gustan mis bugs Deja tu lindo like Y sígueme si eres nuevo Y bueno, papito Primero hay que limpiar Toda vaina aquí Donde está este contenedor Vamos a activar a Santino Ok Vamos a colocarle Una pared ahí A medio cuerpo Papito Estas dos paredes Luego nos te les transporte Y nos echamos Hacia adelante, papito Así como estamos viendo Hasta quejanos Pasemos aquí Y nos metamos En el contenedor Y aquí Podemos disparar, papito Claro que sí Mira Uy, chicos Lo quiero intentar Pero no quiero terminar Baneado, eh Quienes bien bacanos Todo bacanero Aquí, papito Es que miren eso, bro Puedes poder poder cualquier arma Que tú quieras, papito Y reventar cabeza A lo loco Mira cómo estamos aquí Nah, nah, nah Si hacemos esto Nos van a jonear, chicos No lo hagan, ¿ok? Todo es molestando, Junji Para que veas tú Que soy el rey de los bugs Aquí, mando, soy yo Y también aquí tenemos La Dragon También si tú quieres Tirar como La Dragon Sí, esa vaina La Dragon El dragón Como sea Pero bueno, papito Aquí te puedes divertir Aquí te puedes divertir un montón Haciéndose inmortal, papito Así que Ya sabes Y bueno, papito Recomiendo que no abusen mucho De este bug Háganlo una sola vez Y diviértanse, papito Quiero intentarlo No, no lo hagan, chicos No lo hagan No lo hagan Como cuando emparejas Con tu amigo El Domidios Gente Como ustedes sabrán Domidios Nunca pierde Los hacks Me están fallando Estos No se están ganando Yo vengo preparado Para Detonar a estas personas ¿Cómo es posible Este suceso? Que dejo Archivo Están fallando El de gano Eres un fracaso Es clave 7-5 Tengo el video De tu novia No mames Otra vez Me acaban De meter La polla Sigue subiendo Amigo Casi llegas Sigue subiendo Amigo Casi llegas ¿Qué nos da a entender Esta frase? Esta frase Nos da a entender Que si un amigo Está por cumplir Sus sueños Hay que motivarlo Y no desanimarlo Un buen amigo Es ese que te motiva En las buenas Y en las malas Sin importar Cuanto tengamos Que no le importa Lo material Y que sin importar Que pase Siempre está ahí Para apoyarte Tanto como En el camino A tus sueños Como en las batallas Que pierdas Quítate el sombrero En señal de respeto Ey Es un buen mensaje Chicos Ténganlo siempre En cuenta ¿Ok? Bravo Bravo Este si es Mi ídolo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué están viendo Mis ojos Bro Esperen Esperen Ese es Harry Wow Un gigante Bro Ey Ey Yo quiero Ese código Equipo Bro Eh Digo Ese código De mapa A la bestia Carrosa infinito Bro A ver A ver Apunten Apunten Chicos Apunten Uy 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 Ahorita mismo Me voy a jugar Este modo Eh A la bestia Es que miren Peléa de gigante Bro Eso si que es Místico Compadre Bueno amiguitos Hasta aquí llegamos Si les gusta Estos tipos de videos Dejen su like Para reaccionar A más videos Nos vemos